Este es el corazón de la noticia en Globovisión. Talentos del periodismo construyen un trabajo responsable y veraz para que usted esté informado. Sábado y domingo desde las 6 de la mañana hasta muy altas horas de la noche, un verdadero trabajo en equipo convierte las arduas jornadas de trabajo en un grato clima laboral. Bueno, de por sí que llego muy temprano, me encargo de sacar las emisiones del noticiero, bien sea en la meridiana, en la estelar, en la mañana y las rondas de media hora. A eso nos dedicamos, siempre a mantener informado a todos los venezolanos porque esa es la esencia de Globovisión. Globovisión, el fin de semana, desde las 7 de la mañana que abrimos planta, incluso hasta mucho antes, nosotros nos mantenemos haciendo el monitoreo de las noticias correspondientes. Los fines de semana, aunque pareciera que no se redactan muchísimas noticias, la verdad es que sí, hay muchísimo movimiento. En principio me entregan un libreto o un rundown y con él luego yo voy cargando en este sistema todas las notas que ya previamente fueron elaboradas. Nosotros nos encargamos de mantener al día las redes sociales, nos encargamos de montar las notas que están en la página web. Sin ser periodistas, complementan un trabajo audiovisual. Esto vendría siendo que es la switchera de dirección, es como el cerebro. Por medio de esto es que todo el mundo ve qué es lo que sale, qué es lo que no sale, qué es lo que en realidad uno arma. 11 y 13 minutos de la mañana, establecemos el siguiente avance informativo. Nos vemos en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Definir una profesión nunca es tarea fácil. Para mí significa vocación, pasión por ser una servidora pública, informar a todos los venezolanos lo que acontece día a día en el país. Y bueno, es lo más bonito que uno puede ofrecerle al público. Ser periodista es algo ya de mi vida. Mi reto es ser mejor cada día, llevar una información de calidad a sus pantallas, prepararme, seguir preparándome para ser una mejor profesional y una mejor persona. Más que una profesión es una vocación. El periodismo realmente es un sacerdocio. Tienes que dedicarte las 24 horas al día a estar disponible para cuando la noticia necesite de ti. Es vivir todos los días algo distinto, algo diferente. Sentirse satisfecho de poderle llevar a los televidentes, a los venezolanos, una historia contada de una verdad que no solo vivimos, sino que presenciamos. Considero que todas las carreras son muy lindas, pero el amor que tienen los periodistas por su carrera yo considero que no la tiene nadie. Detrás de cámaras nos encontramos talento encargado de redactar con términos adecuados para que el televidente entienda la información. El periodista de verdad, verdad, es una persona que ama lo que hace y está haciendo lo que hace no porque quiere ser famoso, no porque quiere ganar plata, sino porque le gusta lo que hace y por eso está ahí. El público no sabe que muchas veces nos tenemos que ir muy tarde para nuestra casa, que tenemos que dejar a nuestros hijos. No es fácil hablar frente a una cámara, yo soy súper nerviosa, me ha costado un poquito, pero siento que a pesar de todo lo he superado rápido. Esto es muy importante que la gente lo sepa, nosotros somos humanos. Detrás de Globovisión, no solo de su página web, sino de todo lo que es el canal, hay un grupo de humanos que cometen errores, que a veces se equivocan, que no son perfectos. No hay palabras que dibujen la unión de un equipo. Esfuerzo, dedicación y amor por lo que hacen. Es el equipo del fin de semana. He trabajado con muchos equipos, pero nada como este equipo de los fines de semana. Pasamos aquí 18 horas diarias todo el fin de semana y nos hemos comprenetrado bastante. Ah no, maravilloso, maravilloso. Creo que somos otro canal. Cada 27 de junio se le reconoce la profesión al periodista, comunicadores que se convierten en servidores públicos de una sociedad, de un país y hasta del mundo.